Música Iniciamos un tiempo favorable para la conversión Un tiempo hermoso para contemplar el rostro de alguien que viene Un tiempo que nos indica algo diferente O sea, el tiempo de Adviento Cuando hablamos de Adviento, hablamos de la segunda venida de Jesucristo O sea, la parucía Ya Jesús no viene a nacer en el vientre de una mujer Sino que quiere nacer en el corazón Ya Jesús no viene por medio de una mujer a quedarse en la humanidad Y padecer, no Jesús viene con poder y gloria en la segunda venida Como llamamos la parucía Para nacer en el corazón de cada hombre De cada mujer Que realmente quiera tener un encuentro hermoso con él Por lo tanto, hablamos de Adviento como un tiempo de esperanza Como un tiempo para arreglar todo el paquete O el bulto comunicando Comunicando me voy de viaje Comunicando me quiero ir Comunicando quiero encontrarme con él Y entonces comienzo a arreglar todo lo que tengo Comienzo a poner en orden todo lo que hay Porque alguien grande viene Viene el Señor Y yo debo de tener todo mi corazón preparado Debo tener mi corazón preparado Porque viene él Y viene a quedarse mi corazón Como dice el Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta y llamo Si tú me abres la puerta Yo voy a entrar, me voy a quedar Y voy a cenar contigo Es lo que dice la palabra de Dios Como una manera de nosotros preparar el corazón Porque ya viene el Señor O sea Este tiempo viene a exhortarnos Y mire, a decirnos Que no podemos seguir una vida Como la traemos Como un carro sin freno Viviendo a las tontas y a las locas Como sin tener en cuenta Que un día tenemos que dar cuenta al Señor Como si Sin tener en cuenta que un día Tenemos que encontrarnos con él Y entonces pasar Mire, cuenta todo lo que hemos hecho O sea Hacer una auditoría de nuestra vida La auditoría hay que hacerla Y se va a hacer al final del tiempo A ver que hicimos Si malgastamos los dones que nos regaló el Señor Si desperdiciamos las cualidades Que el Señor nos regaló Y entonces Este tiempo es eso Adviento Es prepararnos Porque viene el Señor Viene la segunda venida El Señor viene a alertarnos A advertirnos Que ya llegó el momento Entonces Quiero exhortarte con este mensajito de vida Que abra el corazón Que te ponga en sintonía con Dios Mira Pon todo en orden Porque indicando En cualquier momento Puede venir el Señor Pon todo en orden Porque si tú vienes Con situaciones Y llega el Señor Y así te encuentras Sin preparar el corazón Sin una debida confesión Sin poner todo en orden Con un corazón sucio Un corazón orgulloso Un corazón prepotente Un corazón fuera de la gracia de Dios Entonces puede ser para ti El momento difícil Y un momento realmente angustioso Te advierto entonces Prepararte Dice la palabra En Oseas En el capítulo 12 Versículo 7 Tú volverás con la ayuda de tu Dios Observa la fidelidad Y la rectitud Y espera siempre en tu Dios O sea Como que siempre tenemos que estar A la expectativa Esperando en el Señor que viene Mira Esperando en el Señor que viene Viene el Señor Y vendrán con Él Un cortejo de ángeles De arcángeles De querubines De serafines La Virgen María Bueno porque Vienen a buscar Lo que esté impreparado Vienen a indicarnos Que ya llegó el momento Y para eso Nosotros tenemos que estar preparados O sea Dejar todo lo que nos quita Dios Apartar todo lo que nos Aleja de Dios Quitar todo lo que nos obstaculiza Encontrarnos con Dios Una manera de preparar el corazón Y una manera de dejar Que Él pueda nacer En nuestros corazones Que bonito sería Que cuando llegue ese día El Señor te encuentre Realmente en tu casa Te encuentre en oración No te encuentre en una discoteca Te encuentre en la Eucaristía No te encuentre en una gallera de gallo Te encuentre rezando tu santo rosario No te encuentre dando tal hija En un salón No lo contrario Sino que te encuentres De verdad Querido hermano y hermana Bueno Preparado tú Porque el Señor Viene a buscarte Y viene A pasarte Lista Que Dios te fortalezca Que Dios te bendiga Y que puedas tú Prepararte en este hermoso Tiempo de Adviento Preparar el corazón Allanar el corazón Para que Él pueda nacer En tu vida Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video!